Cuando tu mamá se va a comprar, me espera a mí. ¿Qué pasa? ¡Qué, qué, qué! Hola, hola chicos, yo soy Carla Martínez y bienvenidos al primer episodio de Si te picas, pierdes en Ecuador. Así que estoy por acá para ver qué nos encontramos, si pareja, amigos o familia. Pero lo más importante, quién quiere ganar dinero. Así que, ¿quieres ver quién se pica el día de hoy? Acompáñame. Hay bastante gente por aquí. Mira, están estas chicas. A ver. Están una pareja, pero está hablando por teléfono. ¿O será que ese está haciendo el que está hablando por teléfono? Mira esos chicos de allá. ¿Tú qué crees? Tienen buena onda, vamos a ver. ¿Todo bien? ¿Ustedes qué son? ¿Amigos? ¿Qué son? No, nosotros somos amigos de la infancia y gracias a ellos coincidimos también en el fútbol. Ah, guau, qué chévere. ¿Quieren hacer un juego? ¿De qué se trata? El juego se trata de si te picas, pierdes. Pero debes comenzarlo siempre con una frase de es, ¿qué se siente qué? Y el que no se pique, gana 20 dólares. ¿Juguemos? De buena, eso me gusta. Bueno, vamos a colocarnos un poquito acá. Producción. Ok, acá. Yo me pongo en medio. Ok. ¿Quién comienza? Yo, yo comienzo. Ok, ok. ¿Qué se siente que yo soy titular y tú suplente? Ah, ya. Ok, ya. Comenzamos con el fútbol entonces, ¿ya? ¿Qué se siente en la lista de convocados? Ustedes, yo primero y menos tú. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Está fuerte. Está comenzando, está comenzando a ser. Ponte pila, ponte pila. Ya. ¿Qué se siente que yo soy capitán de mi club y tú? Y en tu club no sirvas nada. ¿Qué se siente que el empresario ya este año, ya te comenzó, hasta este año nomás, hasta este año juez tu contrato? Ay. ¿Qué se siente que mi club se fue a viajar y a ti no porque te dejaron votado? ¿Cómo así? No, dale, dale, dale. Yo no me pico, usted se pica. ¿Qué se siente que tú estás viajando y por otro lado tu novia se la te encopita? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Ya? Está donde se pudo, pero tú ya le metes otra nota. Usted pila, usted pila. No, ¿y qué? ¿De verdad se la come? Claro, se la come. Él viaja y se la come. No, ¿qué se siente que tu pelada primeramente fue mía y después ella tuya? Ah. Lo usado mío, ¿eh? ¿Cómo es eso? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que ahorita tu pelada me está chateando y me dice a mi amorcito y a ti no te dice? Enseña, enseña. A ver, enseña, a ver. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que todas las peladas que tú has tenido anteriormente primero han pisado conmigo? ¿Qué se siente que yo, que el profe me diga a mí que yo soy titular y a ti te está engañando porque eres titular y eres malo? ¿Y si es malo de verdad? Claro, es malo. Patea el balón, se va por ahí al balón. ¿Cómo eres malo? No me veo malo haciendo malo, veo. Tú eres malo. ¿Cómo patea el balón? Así. Parece niñita, sí. No me van a hacer calma. ¿Cómo lo pateas? A ver, pero demuestra cómo lo pateas. ¿Duro? ¿Ve con fuerza? ¿Ve con gana? Sí, mira, así se lo mandó un duro. Dale, dale, que se siente, dale. La fiesta que nos firmó el otro día, donde tú llevaste a todas tus primas, yo las conocí, ¿eh? ¿Qué sientes que yo fui todo vestido melo y tú fuiste con esa fachada? ¿Con cuál fachada? Con esa que te carga puesta. ¿Ah, sí? ¿Y tú sientes que estás bonito? Claro, el flujo del primero, pues, mire. Dale, dale, dale. ¿Qué se siente que tu mamá, cuando tu mamá se va a comprar, me espera a mí? Y está mal, ¿qué va a comprar la comida? La comida, me compra a mí. ¿Qué se siente que tu mamá vaya a visitarme y ella me está chateando, diciendo tu mamá? ¿Cómo va a hacer yo tu parato? ¿Cómo va a hacer mi parato tú? Somos pana, loco. ¿Qué somos pana? Tú estás comenzando, pues, primero. ¿Qué estás comenzando? No, 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 pana. Tú estás comenzando. Nada, nada, ¿qué pana? ¿Y qué, qué, qué? Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Sin golpes. Ya va, ya va. ¿Le vas a responder o no? Claro, pues. Sí, tú estás comenzando primero, ¿pá? ¿Qué quieres siente que? Ya va, ya va, ya va. No, 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 no. Ya, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya, ya va, ya va, ya va. Esto es si te pica, no el que pide, así que el que sepa el que gana. No, no, no es el que pelea. A ver, ya, ya. Te pide la peboda. A ver, ¿le respondes o no? ¿Quién quiere ganar? El callao es el que gana, el callao es el que gana. ¿El callao es el que gana? Claro, pues. No, ya está quedándose callao porque... ¿Le respondes o no? ¿Le respondes o vas por esos 20 dólares? Qué cabrero. Cabrero, estoy desilusionado por todo lo que me ha hecho, peboda. No, peboda. ¿Le va a conectar, no? No, ya se fue. Ya se fue, no. Ya se fue. No, ya va, ya va. El dinero, el dinero. Gracias. Se fue. Por allá se fue, allá está. Allá está. Ay, no. ¿Pero por qué se pueden a pelear? ¿Qué piensas producción de eso? Se picó. Se picó. Ah, pero estuvo heavy. Sí. Lo tenía agarrado. Agarrada. Ya faltaba que lo tirara al agua. Ay. Bueno, chicos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya me puse nerviosa. Por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Y que les guste. Cada que está lo oído. Mmm. Chau. T soy nuevo homb모.